bueno ya miren ahí así quedó la ver en el colorcito tan rico miren ahí así quedó la berenjena para decir que hoy me voy a vivir loco con la misma vaina pero es que hay que enseñarle para que vean cómo es que se cocina ya que linda está la berenjena y mira que linda está la bichuela y mira cómo está todo limpio vamos allá vamos a darle una mañana y también en la bichuela como le dije que va a quedar espesa y miren los platanos solo que hay esto para esto el arrocito la berenjena que rica se ven y huele muy bueno pero hay que comer yo no puedo comer profundo hay que comer